Tú y yo nos gustamos desde que nos presentaron Tienes algo que se llama perfección No sé qué es lo que me gusta más de ti Si la forma en que me miras o el aroma de tu piel Te vas y ya quiero volverte a ver Yo quiero todo contigo y te pido Arriesgate si sientes lo mismo por mí Seguro te han lastimado y conmigo no Conmigo no será así Yo quiero amarte y que sientas bonito Llevarte diario hasta el infinito Ya verás, yo quiero todo contigo Y si se te antoja un poquito más allá No sé qué es lo que me gusta más de ti Si la forma en que me miras o el aroma de tu piel Te vas y ya quiero volverte a ver Yo quiero todo contigo y te pido Arriesgate si sientes lo mismo por mí Seguro te han lastimado y conmigo no Conmigo no será así Yo quiero amarte y que sientas bonito Llevarte diario hasta el infinito Ya verás, yo quiero todo contigo Y si se te antoja un poquito más allá Yo quiero amarte y que sientas bonito Llevarte diario hasta el infinito Llevarte diario hasta el infinito Ya verás, yo quiero todo contigo Y si se te antoja un poquito más allá Yo quiero todo contigo y si se te antoja Un poquito más allá